¿Qué es Miguel Romero? Miguel Romero, histórico activista de la lucha anticapitalista que falleció en Madrid, víctima del cáncer que le fue diagnosticado hace ya años y contra el que ha luchado prácticamente con el mismo tesón con el que aplicó su compromiso político desde que era joven. Fue el moro en la clandestinidad de la dictadura y así sigue siendo conocido por sus compañeros de batalla de entonces y por los de ahora, casi todos integrados en el partido izquierda anticapitalista con implantación estatal y que ya ha concurrido a diferentes procesos electorales. Miguel Romero se comprometió durante el franquismo con esas mismas ideas que inspiran a la formación de izquierda radical. Perteneció al Frente de Liberación Popular, organización que aglutinó a personalidades vinculadas a la izquierda en la clandestinidad y que impulsaron su renovación con la creación de nuevas fuerzas políticas. Ahí militó hasta principios de los años 70 cuando fundó la Liga Comunista Revolucionaria de cuyo órgano de dirección formó parte hasta su disolución en 1991. A pesar de la unificación de las izquierdas en izquierda unida, esta rama pervivió desde entonces primero en izquierda alternativa, posteriormente en espacio alternativo y después con la creación de izquierda anticapitalista. Durante todos esos años y hasta hoy, su referencia ha sido la revista Viento Sur, de la que Miguel Romero ha sido director hasta el final de su vida. Escuchemos en una entrevista que le hicimos a Miguel Romero a propósito de lo que opinaba del separatismo de Cataluña. Este año se va a realizar un referéndum y el gobierno de Mariano Rajoy está por supuesto en contra, dice que en realidad esta consulta es inviable. Escuchemos a Miguel Romero. Yo lo que descubro es que en Cataluña no está asegurado que sea un referéndum la mayoría vote por la independencia, en Galicia muy lejos de eso, e incluso en el País Vasco, datos que yo he leído, tampoco aseguran una independencia. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, esa es la complejidad y al mismo tiempo el interés de lo que podemos llamar el efecto político de la idea de independencia. Porque hay que distinguir dos aspectos. Uno, como objetivo político no es mayoritario, desde encuestas creíbles, no es mayoritario, ni siquiera como sentimiento, no digo como una realidad inmediata, no es mayoritario en ninguna de las tres nacionalidades históricas y donde estaría, donde sería más fuerte sería en Cataluña, pero yo creo que nadie tendría, se le ocurriría la locura de con un 50,4% plantearse la posibilidad de una independencia. Así que, desde el punto de vista de los hechos, es decir, de lo que podemos llamar la posibilidad concreta de que tal cosa se produzca, pues es una cosa que no es muy consistente. Es más, en el caso catalán, lo que ya me parece la paradoja del todo, y ahí sí que te doy un juicio político que, bueno, es tan discutible como se quiera, pero es que Convergencia de Unión, que es el partido que gobierna, no es un partido independentista. Otra cosa es que juega la independencia porque le venga bien, pero es el partido de la alta burguesía catalana. La alta burguesía catalana, su mercado fundamental es España. Entonces, estos señores juegan en primer lugar con la cartera y luego en segundo lugar con los discursos. Así que, desde el punto de vista, incluso el futuro y actual presidente de Cataluña plantea un referéndum en los próximos cuatro años. Y hay gente que le dice, digamos, sectores, digamos, nacionalistas españoles ilustrados, que piden al gobierno español que convoque el referéndum. O sea, que hay una política parecida a la de Cameron en Inglaterra con Escocia, que dice, no, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque ustedes van a perder. Vamos a decirlo así, ¿no? Lo que más es que creo es un riesgo enorme en una cosa, digamos, es el nivel de consolidación del poder establecido en Gran Bretaña y otra cosa es el nivel de consolidación del poder establecido en España, que está seriamente comprometido. A mí la idea de deslegitimación me parece una idea demasiado fuerte, pero evidentemente está muy debilitado por razones económicas, por, digamos, todo el desgaste producido por la crisis y porque la configuración, eso que se llama Nación Española, es históricamente muy frágil. Así ha podido decir uno de los ministros, por otra parte más conservadores, pero uno de los más tontos del actual gobierno de Rajoy, que es el ministro Callardón, el ministro de Justicia, que si se separara la Cataluña se terminaría la Nación Española. Y no es una cosa absurda, o sea, su idea de Nación Española, es decir, la idea tradicional de Nación Española es una idea que incluye todo el territorio del Estado Español. Y por lo tanto, si hay una separación allí, se quedarían con esa idea totalmente en precario. O sea, digamos, sería difícil decir entonces qué es España, porque no se puede decir que sea el resto. Porque entonces el resto incluiría a Euskadi, que sería una situación comprometida en el supuesto, muy improbable, a corto plazo, de una independencia catalana, y luego veremos a ver lo que ocurre en Galicia. Así que el grado de desarticulación de la llamada Nación Española como tal es tan alto, y el grado de debilidad del poder político tan considerable, que algo que no es una cuestión de materialización inmediata ni remotamente, se convierte en cambio en un acontecimiento político de conflicto enorme. Es decir, en las elecciones, disculpa un momento que termino con esto, en las elecciones catalanas, en estas elecciones de noviembre, que tendrán como centro el problema del independentismo, no para hacerlo, sino para hablar, para reivindicarlo, para identificarse con él, para expresar sus sentimientos, para todo lo que tú quieras, pero desde luego no para decir que lo vamos a hacer. Ya veremos cuándo, cómo y con quién. En cambio, ese acontecimiento, que dará muy probablemente mayoría a esta idea de independencia, más que al proyecto político de independizarse, se va a convertir en un factor de... Bueno, esta cosa se va a convertir, no, es ya un factor de conflicto político en España altísimo. Ahora, yo me imagino, Miguel, estamos conversando con Miguel Romero, editor de la revista Viento Sur, que la pueden encontrar muy fácil en Internet, yo me imagino que... La deben encontrar. La deben encontrar, siempre la recomendamos. Buen vendedor. Yo me imagino que Rajoy entiende esto que estás planteando, es consciente de esto, ¿por qué no le tira un hueso a los catalanes? ¿Por qué no le hace un guiño para desactivar una bomba que es una caja de Pandora, que nadie sabe cómo, qué es lo que puede pasar? Eso es lo que le están reclamando desde sectores de lo que podemos llamar el alto empresario catalán, estas peticiones, diálogo usted, diálogo usted, diálogo usted, porque ya es tarde, ya es tarde, y porque hay un factor que no debemos de olvidar. Efectivamente, las encuestas plantean, y yo creo que son bastante creíbles, que no hay lo que podemos llamar una alta mayoría en Cataluña por la separación de España. Pero una cosa son las encuestas, y otra cosa es que el día 11 de septiembre hubo en la calle, por eso puede discutir la cifra, pero vamos, desde luego, de un millón de personas reclamando la independencia. Es decir, hay un movimiento político independentista muy fuerte, que significa una presión, yo creo que está el presidente catalán, además se está haciendo mucho más de lo que quisiera, y mucho más rápido de lo que quisiera, le está empujando. ¿Por qué ese movimiento, que no es un movimiento, pues quizás del 20, 25%, como un movimiento político, un movimiento político del 25% de un país, es mucha gente. Y se está convirtiendo, perdón un segundo también, en algo que aparece prácticamente en cualquier acontecimiento social catalán. Por ejemplo, para los que somos aficionados al fútbol, pues cada partido de fútbol en el que juega el Barça, se convierte no en un grito de independencia, sino que el grito de independencia es pautado. O sea, en el minuto 17 de la primera y de la segunda parte, en recordatorio de la mitología catalanista, cuando la independencia catalana fue arrasada por los Borbones, en ese minuto 17, todo el campo se pone a gritar de independencia. Es decir, que estamos entre un fenómeno cultural, ideológico, sentimental, político, que quieras, que deja un margen de maniobra pequeñísimo a los gobernantes catalanes de una parte, y a los gobernantes españoles de otra, porque claro, el gao de hostilidad que hay frente a esto, especialmente, yo diría que más allá, pero en todo caso, en la base de la derecha española, es tremendo. Hay que leer lo que es la prensa de la derecha, que está, digamos, con el cuchillo en la boca, el anticatalanismo es una componente muy fuerte del nacionalismo español más reaccionario desde el punto de vista ideológico. Miguel, sí, estamos cerca de las noticias, por eso me opremio. ¿Por qué no le va peor al Partido Popular en Galicia, teniendo en cuenta este contexto de crisis? O que vos decías, quizás mantengan este bastión. ¿Y por qué? Pues yo creo que tenemos un problema parecido al que tenemos en el resto del Estado, porque la oposición es un desastre. Es decir, porque es incomprensible que el Partido Socialista gallego, después de la experiencia de gobierno de Fijo, que es un gobierno que ha dado resultados similares, digamos, desde el punto de vista social a los que está dando el regobierno Rajoy en el Estado español, pues no solamente no suba, sino que es que baje en términos de número de diputados. Y que un acontecimiento, de cierta importancia, pero vamos, no trascendente, como es el hecho de poder tener un contrato por parte de Pemex, ¿no?, de la compañía mexicana, que parece que va a asegurar la construcción en los astilleros gallegos, que tienen muy poco trabajo, de un par de barcos hotel para alguna de sus plataformas, bueno, pues es un acontecimiento que puede dar un cierto empleo a algunos cientos de trabajadores que están en situación precaria de empleo en Galicia. Porque, claro, esto determina el curso de unas elecciones, da una idea de que, digamos, ganan, no tanto por ganar ellos, sino porque pierden los otros, es decir, porque no tiene una oposición en condiciones, porque el nivel de crisis que tiene ahora mismo el Partido Socialista, y cuidado, el nivel de crisis que va a tener el Partido Socialista después de las elecciones catalanas, es decir, una vez que haya las tres elecciones, va a ser tremendo. Yo me atrevo, mira que es difícil hacer pronósticos en España de carácter político, pero yo creo que está seriamente comprometido el liderazgo de Rubalcaba. Pero muy, muy seriamente. Yo no creo que lo puedan aguantar mucho tiempo. Miguel Romero, en una de las entrevistas que nos dio a Juguemos en el Mundo, falleció ayer en Madrid un referente de la izquierda española, anticapitalista, y una voz lúcida, la que consultábamos por distintos temas, lo que tenía que ver con Cataluña, con Galicia, cómo se está dando gobierno del Partido Popular, la debacle del Partido Socialista, y siempre tenía una mirada muy crítica, incluso también de la izquierda en el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!